Hola amigos, soy Isabel Planels y en este vídeo quiero hablaros sobre un tema fundamental para aprender a defenderse sin agresión y es saber controlar la distancia de seguridad. También haremos un par de ejercicios para aprenderlo. ¿Quieres verlos? Ven, acompáñame. ¿Quieres verlos? Es una distancia mucho más amplia y otras personas que la tienen más corta. Es una distancia que determina cuándo nos empezamos a sentir que están invadiendo nuestra zona. Te hace sentir incómodo y te hace sentir como que ya te están de una forma agrediendo tu integridad. Están entrando dentro de tu área de confort, por así decirlo, que en realidad es tu zona de seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos a una persona y estamos hablando con ella, en esta distancia nos sentimos cómodos. Entonces, para ver un poco lo que es la distancia de seguridad, tenemos como ejemplo hablando con una persona. Si yo estoy hablando desde aquí contigo, tú te sientes incluso, no sé, yo me sentiría a esta distancia si estuvieras hablando conmigo como que estoy siendo un poco ignorada, porque estás quizás demasiado lejos, pero si hablamos así, te sientes bien, te sientes que estamos bien, estás cómoda, ¿verdad? Pero si yo avanzo un poquito, nótalo, ¿sí? Eso. Ya te has echado para atrás, ¿no? Ya te sientes un poquito incómoda. Ya esa incomodidad te empiezas a sentir mal, pero si incluso yo avanzo más, ¿cómo te sientes? Entonces, cohibida, estás, en realidad es como una agresión, ¿no? Estoy invadiendo tu terreno, invidiendo tu intimidad. Y si yo hablo aquí contigo, tú estás, vamos, alterada, ya estás nerviosa, me quiero ir, por favor. Entonces, para trabajar eso, lo que vamos a hacer es, de una forma no agresiva, porque claro, tú, yo podría venir aquí y tú decir, para, y agredirme a mí, ¿no? Entonces entramos dentro de una violencia. Si yo entro, empiezo a hablar, y tú te pones firme y me echas, estamos empezando un conflicto con agresión, ¿cierto? Y aquí ya es quién vale más, porque si tú me agrades a mí, entonces yo entro y te pego a ti, y entramos en lucha. Entonces, para no entrar en esa lucha, lo que vamos a hacer es que cuando yo entro y estás incómoda, tú te haces para atrás al mismo momento, eso, ahí. Lo que hiciste inconscientemente, ¿verdad? Es decir, yo entro y ahora cuando ya te sientes mal, y seguimos hablando, tan amigos, ¿verdad? Seguimos hablando. Tú no me has indicado que estás intentando luchar conmigo porque quieres mantenerte firme en tu postura, sino que te adaptas a mí y entonces aquí seguimos tan amigos. Entonces, para trabajar esto, vamos a ver tres ejercicios. Pero si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal porque estoy subiendo un vídeo a la semana explicando cositas del Aikido para ayudarte a mejorar en la práctica del Aikido. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, estaré encantada de recibir comentarios. Y vamos allá con los tres ejercicios. El primero, nos vamos a juntar las muñecas, como si tuviésemos un pegamento en la muñeca de cada una. Estamos en Yakuhami, es decir, ella tiene la pierna derecha, la adelantada, yo también la tengo adelantada. Y las manos van a estar apuntando hacia la cara del contrario. Tanto ella como yo, estoy apuntando hacia la cara. E importante, el brazo que no esté totalmente estirado y que tampoco esté doblado. Si te imaginas que el brazo es como una manguera, la energía que fluye de tu cuerpo pasa por esta manguera que es el brazo, llega hacia la mano y hacia tus dedos. Y esos dedos van hacia mi cara, como si estuvieses proyectando tu energía hacia mi cara. Entonces, si tú tienes el brazo doblado, aquí como una manguera, que no deja pasar el agua cuando se dobla, aquí vamos mal. Entonces, el brazo siempre se mantiene de esta forma. Yo lo llamo el brazo Barbie. Porque Barbie no doblas el brazo, sino lo tienes siempre así como semi flexionado, ¿verdad? Y luego, la mano siempre en el centro y mi mano también en el centro. Una postura cómoda, los hombros relajados. Y ahora lo que vamos a hacer es que decidimos quién va a guiar a la otra persona. En este caso, yo te voy a guiar. Y lo que voy a hacer es avanzar un poquito. Y cuando avanzo, tú atrases. Te haces para atrás y cuando voy hacia adelante, adelantas. De manera que nunca, si tú te quedas aquí quieta, nunca dejes que si yo avanzo vaya hacia tu cara. Eso nunca lo permitas, sino que recuperes con tu cuerpo y aceptas esa invasión de tu terreno, de tu zona de confort. La aceptas y te haces para atrás. Y cuando vamos atrás, igual. Siempre mantienes esa distancia. Entonces, este ejercicio, cuando ya tengamos... Ah, otra cosa. Nunca hay presión aquí, no hay lucha. No hay lucha de ver quién quiere estar más adelante o más atrás. Sino de una forma relajada, siempre contacto, como si hubiese un pegamento y el cuerpo totalmente relajado. Entonces avanzamos y vamos cogiendo un poco de soltura con el compañero. Y luego también podemos girar, girar. Y siempre mantenemos la mano en el centro cuando giramos. Si llegamos para el otro lado. Igual. Eso es. Cambio de mano. Eso es. Con este ejercicio también trabajamos lo que es la confianza en tu compañero. ¿Por qué? Porque tú me estás mirando a mí y no estás pendiente de a ver si te chocas con alguna pared. Porque confías en que yo no te voy a llevar a una zona conflictiva como puede ser la pared o puede ser otra pareja de compañeros que estén entrenando. Entonces aparte de trabajar la zona de seguridad estamos trabajando la confianza en los compañeros y nos unificamos y no estamos luchando sino trabajando conjuntamente. Ahora lo haría el otro compañero. Tú me guías. Muy bien. Eso es. Perfecto. Podemos bajar si quieres. Eso. Muy bien. Eso es. Perfecto. Podemos bajar si quieres. Aquí. Es el control. Es el control. Aparte de la zona de seguridad tú estás controlando la situación. Cuando tú ahora estás haciendo el movimiento significa que estás controlando la situación de una forma no agresiva y yo me estoy adaptando a ti y dejando que tú la controles. Podemos. ¿Vale? Puede ser que vayamos cambiando el control uno a otro uno a otro pero estamos trabajando una conversación en la que no hay ninguna agresión y ninguna violencia. Estamos trabajando que tú controlas la situación. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro ejercicio con el yo. Entonces lo que nos va a servir el yo es que la distancia de seguridad que en este caso nos la marca nuestro brazo. Ahora la aumentamos con un yo. Porque el yo mide más y ahora nuestra distancia de seguridad aumenta. Entonces con el yo lo que nos vamos a trabajar es eso. Aumentar. Ayudarnos a aumentar la distancia de seguridad. Nos colocamos el yo en el jara, sobre el jara, espalda recta, coccyx metido hacia abajo, piernas semiflexionadas y relajado el cuerpo. Entonces ahora vamos a hacer el mismo principio con las manos. Yo voy a controlar la situación y yo avanzo un poquito y tú en la misma presión. Eso. Intenta mantener que no se caiga el yo. Ahora. Eso. Ahora tú tienes que avanzar. Si yo avanzo más rápido se me va a ir el... Se me va. Se me va. Se me va a ir. ¿Ves? Entonces intenta mantener esa misma presión. Cuando notes que ya no la tienes, avanza. Avanza. Eso. Avanza. Avanza. Eso. Vale. Vamos a intentar que el yo no se caiga. Eso. Cuando avanzo, tú lo notas más. Pero cuando retrocedo, intenta ver que... Vamos, vamos, vamos. Estás perdiendo distancia. Ahí vamos. Eso es. Y vamos a hacer este ejercicio. También se puede hacer girando. Girando. Eso es. Y cuando vamos cogiendo más soltura y te sientes segura, pues vamos ampliando la velocidad. Sientes. Con este ejercicio también lo que aprendemos es a sentir al compañero. ¿Verdad? Tú tienes que ir conmigo. Y si retrocedo, también. Eso es. Muy bien. Giro. ¡Uuuh! Pues este es el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio, para trabajar la distancia de seguridad, vamos a trabajar con el bokken. Entonces, el bokken ahora... A ver, si primero teníamos la distancia de los brazos. Luego teníamos la del yo, que nos hemos separado. Ahora, si ponemos el bokken y el bokken, ya incluso nos hemos separado más todavía. Hemos aumentado la distancia de seguridad. Y ahora, el mismo principio. Aquí nadie está luchando contra el otro. Los bokken están enfilados al cuello del otro. Y se posan tocando y así te permite sentir al compañero. Es importante sentir cómo viene. Si viene agresivo. Si viene tembloroso. Todo eso lo sientes con el bokken también. Y entonces, este ejercicio te va a ayudar a esto. Y con el mismo principio, vamos a hacer que yo, al avanzar, tú retrasas y mantienes esa distancia. Eso. Cuidado. Eso es. Y giramos también. Si te tienes que mover más rápido, te mueves más rápido. Vamos. Eso es. Y ahora vamos a trabajar también el control. Ahora me controlas tú a mí. Lléveme tú. Eso. Eso es. Muy bien. Me he sentido controlada. Muchas gracias. Pues esos han sido los tres ejercicios básicos para controlar, saber cómo defenderte ante un ataque de ese tipo. Que es aceptarlo. Y tú aceptas. Eso. Acéptalo. Estás muy juntas. Lo entiendes, ¿no? Él. ¿Eh? Claro. Acepta. ¿Vale? Que es que en una situación donde tú te sientas incómoda, en vez de ponerte más tensa y agredir a la otra persona que te está generando esa incomodidad, lo aceptes de una forma pacífica, de una forma sin agresión. ¿Vale? Y eso es lo que te va a ayudar con estos ejercicios. Aquí ya me fui. Eso. Ya me fui. Ya dejaste de controlar. Y tú tomas otra vez el control. Eso es. ¿Vale? Muchas gracias. Arigatou gozaimasu.